Tiene noticias que a propósito del sismo de 4,8 que se sintió en la zona centro-sur de Chile durante la mañana del día de hoy vamos a hablar justamente con Haroldo Maciel a propósito de ese tema Y es muy probable que seguramente él nos va a contar de que está pronosticado al parecer un fuerte sismo para hoy pero tenemos que preguntarle a él si lo confirma para el sur de Chile Fuerte, o sea... Para la zona norte o sur Pero es mejor confirmarlo directamente con Haroldo Exactamente, pero hay que preguntarle digamos al que hoy por hoy tiene uno de los mejores digamos sistemas de pronósticos de sismo en el mundo y también obviamente nuestro fuerte, nuestros amigos de Frente Fantasma que han hecho su pega nacional ¿Y qué tan fuerte? ¿A qué se refiere con eso? ¿Sobre 6? Como yo creo que ahora entiendo a Haroldo cuando dicen mejor no hablar de maldito En algún momento más Juanjo vamos a estar conversando con Haroldo Maciel, X-Quake Red Alert Que anunciaría un nuevo sismo para nuestro país, para la región más bien centro y no tan al sur como en algún momento se pensó Vamos a estar hablando con Ariel, o sea con Haroldo para que él nos cuente absolutamente todos los detalles de este nuevo pronóstico que tiene Ahora estamos viviendo un circuito muy similar, algunos expertos así lo han determinado, como lo que se vivió ante el 27F Mucha atención, no estamos diciendo que se vaya a repetir un terremoto igual a ese Pero está rebotando muy similar a como ocurrió digamos para el último terremoto en China Entonces por eso es que hay un pequeño grado irreprochable preocupación de parte de la ciudadanía La última vez que conversamos con Haroldo, él dijo que y pronosticó una serie de sismos de mediana intensidad en el norte de nuestro país Que se iban a seguir repitiendo y cosas que ha sucedido efectivamente Incluso han salido ciertos reportajes en algunos diarios hablando de que este año en el norte de nuestro país se han concentrado la mayor parte y la mayor cantidad de sismos Como por muchas veces hemos hablado y bueno han estado prominentes sismólogos al respecto que se han cuadrado y han dicho que no porque tiemble más como uno podría pensar Digamos hay mayor liberación de energía y finalmente no implica que no vaya a haber finalmente un gran terremoto Sino que derechamente son una serie de fenómenos aislados que a veces suman al fenómeno posterior y a veces simplemente no tienen nada que ver uno con otro Todo esto a propósito de este sismo que comentábamos de 4,8 en la escala de Richter que se sintió a las 5 de la mañana con un minuto Y que se localizó a 51 kilómetros al suroeste de Santa Cruz en la región de O'Higgins y su hipocentro fue a 64,9 kilómetros Es decir prácticamente a 65 kilómetros de profundidad este sismo que como decíamos se sintió y que algunas personas despertaron un poquito más movido de lo que habitualmente despiertan No es verdad, en la zona centro-sur de nuestro país Y a propósito justamente de este sismo es que estábamos comentando junto a la Julia Juan José y Salfate Respecto a la posibilidad de un sismo de mayor magnitud en la próxima zona Y 4,5 Richter Pichilemo, obviamente Bio Bio Ya estamos precisamente con Harold Estamos con nuestro amigo Harold, amigo mío, un abrazo, ¿cómo está? Buenos días Hola, muy bien, gracias, estoy bien Maestro, cuéntanos un poco, bueno de partida de una vez más, felicitaciones respecto al pronóstico de sismo Que hoy por hoy digamos ya se habla de ola en el norte de nuestro país Pero queremos preguntarte respecto al último que ocurrió obviamente en ese sector de Chile hace algunas horas Y claramente qué es lo que va a suceder en el resto del día Porque quiero que me clarifique, amigo mío Que hay varias personas que están viendo que puede haber un sismo de aquí a algunas horas más de relativa importancia en nuestro país ¿Es así? Bueno, como las personas que están siguiendo Hubo hace dos horas, tres horas aproximadamente Un sismo de las Islas Curl Que es de Rusia Sí, exacto Y estos sismos están conectados con la parte centro y sur Claro, que hubo Pero también están viviendo también en la parte de la costa de Onshu, Japón Que está conectado en directo con Tarapacá y cercanías Perfecto, Japón estaría, nos cuenta mi Goroldo, conectado con Tarapacá De hecho, me comienzan a llegar de inmediato los mensajes Y dicen que podría haber un fuerte sismo en Fiji Y que eso claramente está vinculado con nuestro país Segundo pronóstico, esto sería certero al parecer Ya que hubo un sismo de 5.1 en Rusia Y que al parecer ahora lo fuerte sería una vez más hacia Fiji, hacia Asia ¡Pum! Y vuelve fuertemente hacia nuestro país Más o menos así como tú ves el panorama Bueno, sí, como hay tres posibilidades para cada punto que estamos mirando Una de las Fiji es para el región centro más al sur Por los sismos de Japón, que es un 5.0 También la región de Tarapacá o hasta el sur de Perú Lo más importante es que hay alta actividad Las personas que están siguiendo ya lo saben de esto Haroldo, este sismo de 4.8 en la escala de Richter Que se sintió cerca de Santa Cruz, en la región de O'Higgins Podría ser el anticipo de algún sismo Pero no a propósito de lo que tú señalabas en Rusia O'Higgins, que se pronunciaba recién Salfate en el norte de Chile Sino que en esta zona, en la zona centro-sur de Chile ¿Podría este sismo de 4.8 que se sintió pasadito a las 5 de esta mañana El anticipo de algún sismo de mayor magnitud? Bueno, lo que miré fue que envié un correo, un whatsapp para Don Richard Un sismo que hubo 7 horas atrás Que también fue la season curl Esto que la conexión que hubo ya a la mañana de hoy En la región de Maule Así que hubo el sismo en curio Yo envié un whatsapp a Don Richard Y también la posibilidad 5 horas antes También Japón La parajillón norte de Chile O sea, hay posibilidad de que Entonces lo que quiero decir es que hay posibilidad efectivamente De que haya un reflejo en el norte de nuestro país Las próximas horas Ya, la próxima hora cercando a los 24, un poco más Ya, y ese reflejo sería de magnitud media alrededor de 5 Yo creo que un poco más, un poco más 5, 5,2 La variable está en los hemógrafos que son diferentes de otras partes Pero lo que pienso es que el reflejo sería cercanía de eso O sea, no sería entonces lo que ha ocurrido durante esta mañana Haroldo Te lo pregunto porque Han habido algunos sismos en el norte De nuestro país Durante esta jornada del día 6 De este día 4 de junio Corrijo Porque hubo uno a la 1.31 A 48 kilómetros al sureste de Tacna En Perú de 3,9 grados en la escala de Richter Hubo otro a las 4.25 A 57 kilómetros al noreste de Sierra Gorda Y también hubo otro en Putre De 4.2 En la escala de Richter Ahí como lo estamos viendo en la página Del servicio de simbología De la Universidad de Chile Y también hubo otro Este día 6 Este día 4 de junio Corrijo A las 8 de la mañana Con 23 minutos Al 170 kilómetros al sureste De alto auspicio De 3.3 Son sismos bajos Los 5 grados en la escala de Richter ¿Se referiría específicamente estos sismos A lo que tú estabas señalando antes? ¿O hay que esperar sismos Como te preguntaba Juan José Sobre incluso los 5 grados Richter? Bueno Mi preocupación mayor Más grande Es que No solo porque son pequeños sismos Sismos que están acostumbrados Pero estoy hablando de una profundidad Muy cercana Esto es lo que me preocupa Porque Cuando hablo en la región sur Bueno Muy grande Sur de Perú En la región norte Los sismos que Que se pueden pasar Son de Muy cercanos A la superstición Déjame señalar una cosa Haroldo Tú te recuerdas Yo me acuerdo patente Que fue portada de diario Me acuerdo acá En este programa Porque Cuando nosotros conocimos A Redco de Caler Hace dos años atrás ya Ese día Que ellos vaticinaron Que fue ese sismo Muy fuerte Que golpeó la zona central Y junto con Valparaíso Yo me acuerdo Yo estaba en mi casa Y erraron por Una Por 30 minutos Una cosa así Que se había pasado a la medianoche De hecho fue exacto Porque justo el cambio de oro No se realizó En realidad fue Justo Bueno Al siguiente año Se vuelve a replicar Otro sismo Pero un mes desfasado Con las mismas características Eso fue Abril El primero Mayo El siguiente año El segundo Y ahora este año Si nos trasladamos Otro mes más Vendría siendo junio Bueno Es que Fíjate lo que tú apuntas Es muy notable Porque hay personas Que ya han detectado Como una especie de Pulso O ciclo Respecto a como funcionan Los terremotos Porque se vuelven De alguna manera A repetir Ciertos escenarios Donde comienza Con la misma intensidad A temblar Aquí, aquí, acá, allá Ahora Lo que claramente Se salió un poquito De las gráficas Y que está teniendo Un comportamiento anómalo Tiene que ver Con la cantidad De varios sismos Varios de ellos Importantes De lo que nosotros Entendemos como Mediana intensidad Pero que en otra parte Del mundo Digamos Sería la debacle Que son una gran cantidad De temblores En el norte De nuestro país Amigo mío Haroldo ¿Está pasando Tú ves esto Por una casualidad? ¿La cantidad de sismos Que hay en el norte Es una consecuencia De que todos Amigo parados En nuestro país Por lo que sucede Alrededor ¿O tenemos que estar preparados Quizás para algo Un poco más importante? Bueno Preparados Sí, claro Chile Es un país Que se puede tener La oportunidad De hablar Modricismo Abiertamente En la tele Porque son Porque son personas Todas Son mucho Conscientes Y yo creo Que es el país Más preparado Del mundo Gracias A los gobiernos Gracias A los memes Gracias A ustedes Pero Este chico Que habló A respecto De que Pasado Un abril Otro mayo Este junio Es justamente Los modelos Que acá Conocemos Como migraciones Exacto Es una cosa Que yo descubrí A la casa Pero cada tiempo Más La persona Va tomando en cuenta Que hay Las migraciones ¿Qué más Entonces Si ustedes Que ponen La regla Arriba De los sismos A ver Que le está Caminando Entonces Hay un sismo En primero de abril Otro más abajo Y otro más abajo Y así La historia se repite La historia se repite Para algunos Pero hay una teoría También De por qué El norte de Chile Registra la mayor actividad Símica De lo que va En este año 2013 Mucho más Que en el sur Y es que El año anteriores Por supuesto El sur presentaba Más actividad símica Producto de los reflejos Del terremoto Por supuesto Que siguen sucediendo Hasta el día de hoy Pero hoy día El norte lleva El liderazgo Nuevamente Que era una cosa Que para muchos Sismólogos Parece haber sido habitual